Nos saluda con una gran sonrisa No es la primera vez que la entrevistamos Exactamente hace tres años en los exteriores del Palacio de Justicia protagonizaba una lucha personal Ya había logrado que en su cédula de identidad se reemplazara su nombre de nacimiento por el de Dayan Rodríguez Pero quería también que se cambiara el género de masculino por femenino Que he adoptado el rol femenino ante la sociedad Piencen que soy una mujer biológica, pero ven mi cédula de identidad y en ese momento dice Ay no, aquí hice sexo hombre, tengo cirugía de nariz, me he puesto mamas Es una cuestión de estética, es una cuestión netamente de realización personal Nos cuenta hoy que ese juicio está estancado Como cree que están todavía algunos grupos que dice y respetan los derechos de los demás Yo también soy un reflejo de esta sociedad ecuatoriana y por eso debo estar en la asamblea Dayan, guayaquileña de 30 años, es la primera transexual que se inscribe como candidata para la asamblea Y sin duda esto ha llamado la atención Pero dice el director de ruptura en Guayas que no está ahí por ser transexual, sino No solamente hay que penalizar el crimen, sino también el discrimen Qué mejor que una persona que lo represente fielmente Dayan ha venido activando fuertemente en las comunidades transgénero, transexual, LBTI Y posicionando una serie de ideas y de debates No represento a la diversidad sexual como muchos creen o me quieren reducir Sino más bien a toda esa complejidad y pluriformidad Que representa la lucha de las mujeres y que está consciente de que debe recorrer un largo camino Por cambiar mentalidades y garantizar libertades Yo también soy un ser humano, si nosotros queremos realmente un país que sea incluyente Un país que progrese, que sea productivo, debemos ser incluyentes Natali Toledo, 24 Horas